¡Aprende Música en Casa! ¡Bienvenidos a Aprende Música en Casa! La clase de hoy se llama Carmina Burana y ejercicios musicales de quinto grado. Pero antes vamos a escuchar a Jolisto, que tiene algo muy importante que decirnos. ¡Adelante! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. Bueno, pues vamos a repasar todo lo que ya hemos aprendido en canto. A ver qué tienen preparado para nosotros, Anita y Vero. ¡Adelante! Chicos, ¿recuerdan que la semana anterior vimos la colocación de bostezo y las siete notas de la escala? Pues pongámosla en práctica realizando nuestra vocalización de hoy. Lo haremos primero cambiando cada una de las vocales utilizando las sílabas ma, me, mi, mo y mu. ¿Listos? Hagámoslo. Un, dos, tres, cuatro. Ma, 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 ma Mi, 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 mo. Muy bien, ahora recordemos y entonemos los siete nombres de la escala. ¿Listos? Con las notas. Un, dos, tres y... Excelente. Estamos listos para recordar nuestra canción de Sube, Sube y cantar los siete grados de la escala. Música. Sube, sube nuestra escala. Ahora escucha cómo bajar. Nota, nota va subiendo. Nota, nota descendiendo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Muy bien, hasta la próxima. Las siete notas musicales, qué importantes son. Hay que irlas aprendiendo. ¿Y qué creen? Todos los instrumentos las tienen. Este, que es el violonchelo, vean cómo suena. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero tengo más, vean. Son cuatro escalas. Y esto me recuerda a cuando estuvo con nosotros Sally Mason. ¿Se acuerdan? Que tuvimos una clase hermosa y que ella nos enseñó un montón de cosas. Vamos a recordar una de las preguntas que le hicimos. Bueno, pues empecemos con el violín. ¿Por qué este aparatito de madera y cuerdas suena como suena? Pues mira, el violín, así como el chelo, la viola y el contrabajo, pertenece a la familia de las cuerdas frotadas. ¿Por qué se le dice cuerdas frotadas? Porque se necesita frotar la cuerda con algo para que suenen los armónicos del instrumento. Eso, ¿con qué vamos a frotar las cuerdas? Con esta varita, esta varita mágica que usamos los violinistas y todos los cuerdistas, que tiene estos pelitos. Estos pelitos, Rodrigo, ¿tú sabes de dónde son? Son del acrín del caballo, el pelo del caballo, de la cola del caballo. Exactamente. Y con eso frotamos la cuerda y sale el sonido. También otra manera de producir sonido en el violín es por medio de esto. Y esto, ¿qué es? Se llama pizzicato. En italiano significa pellizco. Y es como, si se acuerdan, hace un par de semanas tuvieron a un gran invitado que toca el arpa, que es un músico maravilloso, Celso Duarte. Él toca el arpa como... con pizzicato. ¡Qué adoración esta maestra Sari Mason! ¿Cómo nos hace sentir la música y cómo nos comparte? La verdad que contento estoy. Pero sigamos con nuestras clases. Tenemos que ir ahora a la clase de lectoescritura. ¡Adelante, Nidia y Osvaldo! Gracias, Rodrigo. Bienvenidos a la clase de lectoescritura musical. Vamos a repasar un poco. Tengan a la mano un lápiz y una hoja en blanco. El compás musical nos ayuda para escribir el ritmo de la música y nos sirve para medir con precisión la duración de las notas. El compás está delimitado por dos barras de compás. Las barras de compás son dos líneas verticales que dibujamos para agrupar figuras rítmicas. Hay varios tipos de compás. Nosotros hemos aprendido hasta hoy el compás de cuatro cuartos. El compás de cuatro cuartos nos indica que dentro de dos barras de compás vamos a agrupar cuatro pulsos. De negra. ¡Así es! Con esta información podemos inventar combinaciones de figuras rítmicas dentro del compás, siempre y cuando sumemos cuatro pulsos. Por ejemplo, dos blancas. Porque cada blanca tiene dos pulsos y dos blancas suman cuatro. ¡Muy bien! O podemos escribir una redonda que es muy larga y dura los cuatro pulsos. Veamos la siguiente gráfica. Ahora escriban conmigo algunas combinaciones. No olviden que al comienzo ponemos el compás de cuatro cuartos. Vamos a dibujar dos negras y una blanca para el primer compás. Y en seguida una barra de compás. Muy importante. No la olviden. Para el segundo compás vamos a dibujar una redonda. barra de compás. Para el tercer compás vamos a dibujar dos blancas. Así. Y para el último compás se me ocurren cuatro negras. ¡Guau! ¡Qué genial es hacer combinaciones de ritmo! Solo no olviden sumar con cuidado. Practiquen las combinaciones que inventen. Pueden crear tantos compases como gusten. Regresamos con Rodrigo. Gracias, Nidia y Osvaldo. Voy a ver si yo he aprendido todo lo que ustedes han enseñado. Lo primero fue la clave de sol, ¿verdad? De ahí nos fuimos al pentagrama, que son con las cinco líneas y con los cuatro espacios. Hasta ahí estamos bien. Ahora los valores de las notas. Tenemos la redonda, que dura cuatro tiempos, la blanca, que dura dos tiempos, la negra, que dura un tiempo, y cada una de estas notitas, que son las corcheas, dura medio tiempo. Perfecto. Ahí estamos. Luego aprendimos lo que es el compás de cuatro cuartos, que el número de arriba decía el número de notas, el número de tiempos que tiene, y el denominador, la nota de abajo, el número de abajo, decía cuál es la nota que rellena cada uno de esos tiempos. Que en este caso es la negra. Entonces, para tener un compás completo, como la redonda dura cuatro tiempos, tenemos que, con una sola, hemos completado el compás. Luego, con dos blancas, podemos completar un compás de cuatro cuartos, porque cada una dura dos tiempos. Dos más dos, cuatro. De ahí nos vamos a las negras, que cuatro negras dura, es lo que necesitamos para completar el compás de cuatro cuartos. Y necesitamos ocho corcheas para rellenar el compás completo, y por eso las agrupamos de a dos, para que cada uno sea como un pulso. Tan, 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 tan. ¿Qué nos falta ahora? Las notas musicales. Las notas musicales son. La que estaba aquí abajo, con una línea adicional, se llama do. De ahí nos vamos al re, al mi, al fa, al sol, al la y al si. ¿Estamos de acuerdo? Y lo último que hemos aprendido es la mezcla de las notas entre ellas, para rellenar. Imaginamos que esto es un compás de cuatro cuartos. Entonces, podemos agarrar, por ejemplo, una blanca que está aquí, y sería un mi. ¿Qué haríamos para completar el compás completo? Pues necesitamos dos pulsos más, o bien una negra, o dos corcheas, o cuatro corcheas. Vamos a agarrar dos corcheas, y hacemos aquí fa, fa. Y la última nota, vamos a hacer que es un sol. Entonces, como hemos aprendido a medir, es un, dos, tres, cuatro, mi, fa, fa, sol. Y la mezcla de todas ellas, al fin y al cabo, es lo que nos hace la diversidad para construir y hacer canciones. Pero ya me cansé. ¿Qué creen que vamos a hacer ahora? Vamos a ver el sketch musical para divertirnos mucho. Adelante, Alfonso. Adelante, Alfonso. Adelante, Alfonso. Adelante, Alfonso. ¡Suscríbete al canal! Le hicimos a nuestro querido Jarocho Zenén Seferino. ¡Adelante! ¿Por qué no nos explicas qué es el Son Jarocho? Claro que sí. El Son Jarocho es una música que nace un poquito arriba de la zona central de Veracruz y se esparce hasta el sur del estado. Lo compartimos con estados como Oaxaca y Tabasco. El Son Jarocho es una música que nace también del mestizaje que se originó en la costa veracruzana. Esta confluencia de ritmos africanos, de ritmos españoles y también indígenas que estaban aquí en nuestra patria y de las cuales somos originarios también. El Son Jarocho es un estilo de música que se canta, que se baila y también que se toca con estos instrumentos que son como una especie de guitarra, lo están viendo ustedes, pero más pequeñitas. ¿Por qué? Porque son reminiscencias de algunos instrumentos de cuerda que llegaron de Europa hace muchísimos, muchísimos años. El Son Jarocho tiene una fiesta que se llama Fandango. Y estoy seguro que cuando vayan a uno, cuando pase esta pandemia y ustedes asistan a uno, se van a divertir. Tengo que confesar que yo amo el Son Jarocho. Y la verdad que Senense Ferino es un amigo de hace tantos años, hemos hecho tanta música juntos. Pero bueno, no nos durmamos en los laureles. Ahorita vamos a repasar qué es lo que aprendimos en ritmo desde las últimas clases. ¡Hola, Rodrigo! ¡Hola! ¿Cómo estás, Gaby? ¡Qué gusto verte! ¡Bien! Muy bien, mira lo que traigo aquí. ¡Uy! ¿Qué es eso? Pero eso es como de lo de las vacas, ¿no? ¿Qué es esto? Así es, se llama cencerro. Cencerro, a ver, a ver, suena lo, suena lo. A ver. ¿Eh? ¿Te gusta? Es como una vaca, pues sí. ¿Y a poco se utiliza para hacer ritmos? Así es, es para marcar el pulso. Ah, pues qué bueno, porque yo tengo otra sorpresa para ti. ¿Qué crees que tengo acá? ¡Ay, quiero ver qué es! ¡Ah! Figuras rítmicas. Son notas musicales para que podamos hacer compases y podamos escribir música, pero así que lo podemos hacer para poder hacer ejercicios. ¿Cómo ves? ¡Uh! ¡Súper bien! Voy a ponerte un ejercicio y lo podemos hacer nosotros. A ver, mira, son compases de cuatro tiempos. Entonces, esto es uno, hacemos dos, este como vale dos, tres y cuatro. Y la barra de compás, que ya sabemos lo que es. Y vamos a meter una redonda, que son cuatro tiempos. ¡Súper! Yo lo voy a hacer aquí con el cencerro y ustedes lo van a hacer después de mí en su casa. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! Tres, cuatro. ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Pá, pá, pá! ¡Ustedes! ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Pá, pá, pá! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Muy bien! Bueno, ahora tú, te toca. Venga, me toca. Y tú te inventas los compases. Ok. A ver, yo quiero poner esta blanca acá. Estas negras así. Y aquí voy a poner una blanca y otra blanca. ¿Está bien? ¿Seguro? Sí. A ver, esta vale dos. Dos, más uno, tres, más uno, cuatro. Y otras dos blancas, que son dos y dos, cuatro. ¡Adelante, pues! Ahí está. Acuérdense. Primero nosotros y ustedes responden. Un, dos, tres y... ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Ustedes! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Bravo! ¡Bien, muy bien! ¡Me toca! ¡Va! A ver. Voy a hacer uno muy fácil. A ver si me sale. A ver. Imagínate. Una redonda que dura cuatro, por tanto, es el compás completo. Y otra redonda. Y otra redonda de cuatro. ¡Qué fácil, ¿no? Súper bien. A ver. A ver. ¿Listo? Tres, cuatro. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres. ¡Ustedes! Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. ¡Bravo! ¡Te toca! Bueno, último. A ver. Quiero poner una blanquita, dos negras y, pues, ¿puedo hacerlo igual? ¿Puedo hacer otro? A ver, claro. Ta, 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 ta. ¿Ustedes? Ta, 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 ta. Oye, Gaby, dame la oportunidad de que lo hagamos mucho más rápido una vez. Sí, súper. ¿Te atreves? Sí. ¿Se atreven? Vamos. Un, dos, tres, y... Ta, 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 ta. Ustedes? Ta, 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 ta. ¡Bravo! ¡Bien, muy bien! Súper. Bueno, pues ahora quiero como tocar. ¿Podemos tocar? Vamos a tocar algo, claro que sí. Pero primero vamos a recoger las notas. Bien, bien. Porque después de jugar siempre hay que recoger. Eso, eso. Vamos. A ver tu ritmo. Que sea bien rápido. Muy bien. Vamos. Bueno, pues ya sabemos leer. Pero cuando nosotros leemos música, tenemos que llevar el compás con nuestra mano. Y como lo hacemos, como nos enseñó Osvaldo a hacerlo, era en cuatro tiempos con nuestra mano. Hágalo conmigo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo se llama el programa de hoy? El programa de hoy se llama Carmina Burana. Pues eso es lo que nos van a enseñar ahora David y Mesli en Curiosidades Musicales. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a una emisión más de Grandes Obras. Yo me llamo Dietrich y este caldito de acá es Everard. Es más o menos el año de 1230 y nos encontramos en la abadía conocida como Bura, en Baviera, Alemania. No, todavía no se llama Alemania. Ay, cierto, cierto, todavía no se llama Alemania. Bueno, el chiste que les vamos a contar acerca de una obra que está escrita con poemas medievales. Ya llevamos recopilados 228 poemas de muchos lugares que tratan temas como el amor, nuestra vida cotidiana y la naturaleza. Al final tienen una sección de juegos y chistes. Acá entre nos dicen las malas lenguas que los escribieron monjes retirados. Pues a nosotros se nos hacen muy interesantes estos poemas porque critican a todos. Pobres, ricos, monjes, reyes y hasta animales. Además tienen muchos dibujitos, hasta de una página entera. ¡Me encantan! Pensamos titular a la compilación Carmina Urana. ¿Qué tal, eh? ¿Qué? ¿Qué por qué? Pues fácil, Carmina significa en latín poema y Burana, pues porque estamos en la región de Bura. Entonces serán los poemas de Bura. Bueno, aceptamos que no nos quebramos la cabeza en el título. Dejaremos esto aquí como cápsula del tiempo hasta que sean descubiertos por Karl Orff para que se sepa más sobre la vida en la Edad Media. ¿Quieres saber cómo será la vida en el futuro? ¡Sí! ¡Acompáñanos! Bueno, ya estamos aquí. Llegamos a 1936 y Karl Orff utilizará estos poemas para componer una obra a manera de cantata con el mismo nombre. Bueno, más o menos el mismo nombre, en realidad la va a titular. Canciones laicas para cantantes y coreautas para ser cantadas junto a instrumentos e imágenes mágicas. Pero señor Orff, no le podemos poner ese nombre tan largo, por favor. Ash, bueno, que se conozca como Carmina Urana. Bueno, Orff solo va a seleccionar 25 poemas, siendo el O Fortuna el poema más conocido de la composición. Esta obra será un hitazo, gracias a la cantidad de instrumentos que se usarán, a los grandes coros, pero sobre todo a la rítmica que se escogerá. Bueno, aunque tampoco es de sorprenderse tanto, porque Orff compondrá la música con el ritmo en que los poemas se leen en el latín. Oye, un momento. ¿Nosotros por qué estamos hablando español si solamente sabemos hablar latín? ¿Quién sabe? Pero el chisme no termina aquí, porque en el futuro Alemania será responsable del estallido de la Segunda Guerra Mundial y su líder, un tipo de bigotito, la utilizará para animar a las personas. Y a todos les va a encantar por su majestuosidad y tonalidades un tanto oscuras. Y el O Fortuna se le considerará una canción de mal agüero y recordará al muy temido fin del mundo. ¡Ay, qué graciosa la gente del futuro! Si supieran que en este tiempo todos los días pensamos que el mundo se va a acabar. No nos vean así, todavía no existe el Internet. Bueno, los dejamos porque debemos regresar al pasado, hablar latín y otras actividades propias de la Edad Media, como el fin del mundo. ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, ¿leíste el último chiste? Está muy padre. ¡Guau! ¡Me encanta esta obra! Esta obra es completita, dura como una hora. Y una vez tuve la oportunidad de disfrutarla de arriba abajo. Pero pues nuestra parte es todo en Carmina Burana y ejercicios musicales. Les dejamos con educación física. Pero antes, a movernos un poquito. Y ya saben, la semana que viene más, pero a lo mejor porque es imposible. Aquí, en Aprende Música en Casa. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar, cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Entonces, nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Puedes contactarnos por... Recuerda que puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casas, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Aprende en Casas. 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 Aprende en Casas.